buenas 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 como van a todos aquí empezamos un nuevo gameplay en este caso digimon world 2003 o digimon world 3 que bueno espero que les termine gustando la presentación la pasaremos porque es tediosa y se tarda bastante así que ni ganas así que bueno daremos ahí un ok yo este juego ya lo había jugado así que más o menos les voy a mostrar voy a comenzar otra nueva y la guardaremos en la la memory card 2 a ver a ver a ver qué dice junior llegan tarde que hacen teddy eevee no tenemos tiempo para jugar a digimon online no quería que vi viniera pero te dio lo casos lo dijo deberían tener un pase de entrada con más tiempo a ver a ver a ver a ver a ver vamos más rápido noticia acaba de llegar la policía internacional s.a.p. ha localizado el cg europeo del grupo criminal agua junto con el ejército han entrado en su cuartel general la pasada noche y han arrestado a los líderes de agua en las instalaciones creen que estos arrestos relacionan al reciente terrorismo de internet con a oa se queda pensativo ahí junior a oa ese es el grupo que hizo tantas cosas malas con digimon no puedo creer que nadie haga un digimon actuar mal y ahí llegaron y ahí llegaron eevee junior estás hablando solo das miedo gracias por esperar junior si antes llega tarde que salta esta piba y que le piense justo a tiempo teddy ¿por qué está ahí aquí? si dices que los digimon son de niños eh violencia de género esos muchachos muchachos que onda eh me interesa digimon online ok y nunca dije que odiase a digimon si se miran ahí jajaja y el otro baila que le pasa bueno junior ivee venga vamos al centro online ok ah si de repente dejan de pelear y se matan ciudad kusanagi centro online tu 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 así que este es el centro online magami why why si este es el sistema matriz digitaliza nuestra idea y pensamientos si los envía a la red ¿cómo funcionará? quiero ver lo que que lo hace saltar eh mucho mucho bla bla mucho bla bla yo quiero jugar pues dale muchachos eh que hacéis todos aquí venga configuramos la cuenta y entramos al mundo digital pum 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 claro más letardos a ver a ver a ver a ver bienvenidos al centro online magami este servicio es para los viajeros del mundo digital es la primera vez que jugais al digimon online yeah antes de configurar la cuenta seleccionad el digimon compañero entonces sorprende que hay que pensar que no van a entrar con digimon como hay seleccionad el paquete de inicio A, B o C cada paquete tiene tres tipos de digimon A es un paquete equilibrado catemon, renamon, patamon B es un paquete potente monmon, agumon, renamon C es un paquete maníaco cunamon, gilmon, patamon igual de los tres deseais me parece que no vamos a elegir el el secha sí me parece que no elige un paquete con un digimon que te guste no puedo evitarlo me gustan todos los paquetes siiiiichaaaa jaja que digimon no te gusta no elijas el que no el que tenga al que no te gusta y selecciona no hay ninguno que no me guste me encantan todos wow ch mas complicado el vive bueno si no te si te gustan todos no tienes que preocuparte venga selecciona y vamos al mundo digital dale tu y ahora aún no te has decidido decidete o paso adelante y ahí no vas a poder típico habéis decidido todos? yes dale Junior te voy a dejar aquí ok de acuerdo ahora os registrare con vuestro digimon sale la pantalla digimon online bienvenido a digimon online vamos a comenzar el registro de vuestra cuenta en línea y compañero digimon no el nombre de cuentas será vuestro nombre en el mundo digital seleccionad vuestro compañero digimon de uno de los tres paquetes de iniciales ahora comenzamos el proceso Junior ok ok sencillo somos Henry si por aquí este y ahí estamos equilibrado catemon catemon espadachín equilibrado también aprende a curar creo que dice renamon ataca al enemigo con rayo y hielo patamon curador especialista muy amable paquete potente monmon tiene varias armas tirador experto agumon les gusta escupir fuego muy agresivo renamon ataca al enemigo con rayo y hielo el primero dice armas ataques mágicos y curación el mejor paquete para un equipo el segundo dice para los temerarios que opinan que el ataque es la mejor defensa y el C paquete maníaco kumamon poderoso artista marcial creo que dice muy rápido gilmon disume un travieso aprende movimientos raros patamon curador especialista muy amable todos extravagantes y difíciles solo puedes contarte el patamon me gusta patamon pero no me gusta cotemon ni ranamon asi que prefiero este que me gusta gilmon y gilmon mas o menos pero me gusta mucho si plum 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 esto se se carga mas que la mas rapido ciudad con kusanagi centro online registro completo por favor vayan a la sala de camara vale teddy y vi vamos al mundo digital ok vamos aceleremos un poco el proceso eh para junior me ha acabado el registro ciudad kusanagi camara ok entrega wow esta es la ese camara de camara sector de camara no se que puedo empezar el juego que emocionante que emocionante jaja cual es vuestro nombre de cuenta registrado? es javi a ver que dice no esta dice andate jaja confirmado gracias entrada en la cápsula de camara por aqui vale 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 y ahi llegan los otros aletardos y te vas a nosotros juniors espera lleva el otro si te salva jaja bueno este lo vamos a saltar también porque si no ciudad azúcar salón de registro bueno a ver ahi estamos wow este es el mundo digimon online y va jaja jaja bienvenido al servidor azúcar obtén los datos de digimon en entrada Uh, Digimon? Jajajaja Ah, entiendo, voy enseguida ¿A qué puedo creer dentro? ¿Qué le pasa? Ciudad Azucar, salón principal creo que le llamo Shiro Novato, la cámara matriz es un cacharre genial No puedo creer que estamos dentro de la red Red A ver, este es Philip el Maníaco, aparte de luchas Digimon Puedes hacer batallas de cartas Tienes que ser bueno mamba para ser campeón mundial Ok El laboratorio Digimon ahí arriba es donde estudian Digimon Naruto Yuki Energético Digimon online es guay, empiezo a cogerle el gusto Digimon Fanmari Quiero desevolucionar un Digimon a Galenburg, claro, te falta ocuparle Lo que hay sobre tu cabeza Ese es un satélite que anuncia tus datos Yo tengo uno también, pero no puedes verlo ¿Y por qué eres un pueblo? A ver, ¿qué dice? Hola, aquí puedes ver pistas sobre cómo jugar en la partida Este tipo de datos aparecerán en tu satélite Bueno, empezamos Debo llamar a tu compañero Digimon Yeah Sí, por favor Comprendo Ok Salón principal Ciudad Azuka Ahora descargaré los datos de tu Digimon desde tu satélite Espera en la marca online del suelo Ok Wow Por fin voy a ver mi Digimon No puedo esperar Oh, hey Harry ¿Qué hacéis vosotros dos? ¿Qué hacéis vosotros dos? Muy lentos ¿Qué? No, tú eres el que va a... Alá Tú eres el que va rápido No, Ivy Me llamo Kale ¡No lo olvides! ¿Kale? ¿Ese es tu nombre? Es raro Suena a nombre de chico Eh, es mi elección, ¿vale? Bueno Estamos con una persona de un trance Yo soy muy vago Aún soy Teddy Bueno A ver Bueno, a ver Ahí está Kumamon Y ahí está... Girimon Ahí está... Mi favorito Patamon Bien, bien, bien Bien Bien, aquí está mi Digimon Wow Me gustaría saber a quién se le ocurrió esto Yo también Hola a todos Soy Harry Encantado de conoceros Comamon Recibido Vamos allá Gilmon Gilmon hará de Harry un campeón Es como hablaba Gilmon Patamon Hola Haré todo lo que pueda Ok, vamos Vale Cuento con todos vosotros Vamos Y empiezan Vale, yo me voy De acuerdo Separemonos Nos vemos Morre, ¿no? Sector central Ciudad Azucar No sé por qué sonido me hace nada mucho por preguntar Tomador Genji Si Jojojo No te vi antes Por aquí ¿Eres nuevo? Pues no Si, acabo de coger a mi Digimon Entonces lucharé contigo chaval No importa si no sabes las reglas Lo importante es ganar experiencia Y ahí de repente Bueno, a ver Bueno, a ver, a ver, a ver A ver Guagamon Vamos, Kumamon Tú puedes Me mataba un golpe Bueno, a ver Acá tenemos las técnicas Tenemos las disrupciones Tenemos la ficha Ahí en ficha Podemos cambiar por cualquiera de estos dos Artículos para curarnos y todo eso Y en lucha Ataca directamente Un ataque físico Que yo creo que nos conviene Porque las habilidades Por ahí No, no pegan mucho Bien Solo ataque Le bajé bastante Voy a ver Como me baja este De calidad Está muy bien Uh, lo ataque Bueno, le ios a mostrar la técnica Que no le saca mucho Pero bueno Ya está Kumamon Su experiencia Y ahí bueno A medida que va avanzando el nivel Va sacando En los espacios En los tres espacios que tiene al costado Va sacando Digivoluciones En este juego El que no lo haya jugado O la que no lo haya jugado Se pueden ir sacando Con un Pokémon Con un Digimon Se pueden sacar Todas las digivoluciones Posibles Nada más Que bueno Cuesta para algunos Más que para otros Ese es mi sueño No sé que dijo antes Para hacerlo deberías aprender Más sobre Digimon Debes ir al laboratorio Digimon Antes de salir de la ciudad Laboratorio Digimon Entendido Gracias Y además ¿Tienes bolsa de carpetas? ¿Qué? ¿Qué es? Ya veo Mejor que vayas a Yellow Crozer Crozer Allí te enseñarán Todo lo necesario Sobre cartas de batalla Ahora vete Cuento contigo Chaval Jojojo 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 Ciudad Azuka Laboratorio Digimon Ok A ver qué dice ésta Chuka Vago ¿Ah? Mmm... ¿Cómo debo criar a mi Digimon? Los parámetros cambian dependiendo de la crianza Ok Vamos a hablar con el viejito Soy el Dr. Kadarmazorco, líder en la investigación del Digimon, puedes evolucionar y cambiar Digimon en este lab Digimon, ok, vamos nomás, vamos nomás, sector central, ciudad de azúcar, ok, bueno, a ver, básicamente esto, tanto para hablar, nadie te dice nada, eso va a ser también, en la inn es la posada, posada ciudad de azúcar, primer piso, bueno, las posadas están en todos los pueblos o ciudades o lo que sea que se llame esto, el Gatomor nos cura, o sea, nosotros pagamos en la posada, miren, tómate tu tiempo para descansar, y no cobran 8 bits por cada Digimon, o sea, tenemos 50, quedarse en la posada, no, no en la posada, no nos vamos a cuidar porque, nada, y este Wardromon es el que nos guarda la partida, soy oficial guardar, si quieres guardar, habla con nosotros, ok, vamos a guardar, accediendo a unidad matriz, preparado para guardar, ok, 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 y vamos a guardar en la segunda, que creo que no tengo ninguna partida, así nos acordamos bien, entonces, ah, tengo esta que la hice probando, para probar que estaba todo bien, pero bueno, no vale, vamos a guardar acá en el primer slot, vamos a guardar, y nos tendría que salir Kumomon en la primera, porque tenemos a Kumomon como primero, pero ya lo iré cambiando según, para subirle un poco la experiencia y los niveles, por lo menos dejar que suba al, hasta la primera evolución, que es en el nivel 5 de cada uno, así que bueno, eso lo iremos viendo, y ya iremos cambiando según lo que vaya pasando, pero estaría bueno, tener un buen nivel a todos, bueno, ahí está guardado, en la tarjeta memoria número 2, ciudad azúcar, osada azúcar, ok, vamos a hacer entonces lo que nos hablaba el tipo, vamos a ir, por aquí, para ir, eh, a que nos den la, la mochila de publicartas, eso, y vamos a ir también, a, bueno, el laboratorio ya fue muy sesenta, todo bien, eso no pasa nada, bueno, vamos acá, este es el, ¿cómo es que se llama?, crucero amarillo, que es donde nos dan nuestra bolsa de publicartas, de vermon, oh, un nuevo cliente, te daré una bolsa de carpetas, que lo que se llama?, puedes usarla con tres carpetas propias, ok, carpeta, ¿qué es eso?, una carpeta es un juego de 40 cartas puestas juntas, puedes poner hasta 4 iguales en un juego, ¿qué?, ¿juego de cartas?, ¿qué haces con eso?, por dios, oh, por dios, eres imposible, para batallar de, para batalla de cartas tienen que luchar con otros jugadores, sacar cartas pones un Digimon en el campo de Dincha, mira aquí, hay alguien en el fragor de la batalla, no me interesa todo el traseo este, la verdad que, un juego de cartas, sí, para pasar el rato está, pero, mejor la historia, saqué a Calumon, voy primero, esa frase de Extract para extraer el 6 de mi mazo, bien, tengo buenas cartas, tomador Anaki, ahora es fase de carga, de cargar, sacaré una carta de programa, oh, paso, cargoso, un pase también, pasamos a ambos, fin de la fase de carga, ahora fase de invocación, vamos a ver las cartas, de acuerdo, al mismo tiempo, yo tengo un Candlemon, tengo dos Rockmon, dos Armon y dos Miramon, ok, ay, que cargos, que, te ríes de mi, no, tengo un plan, verdadero tomador, lucha con el mazo completo, ok, ay, Dios, anulo tu cañón, de fuego, contra Renamon, con el programa de hielo, siguiente, mmm, tenías congelar bicho, no puedo hacer nada, paso, es una carpeta azul, así que tengo cuatro congelar bicho, también paso, fin de la fase de compilado, mmm, fase de batalla, sumamos los Pa y Pb de nuestro Digimon, tengo un Growlmon, 18 Pa, 20 Pb, tengo tres Enamon, con cuatro Pa y cuatro Pb, en total 12 Pa y Pb, pero son tres cartas, así que 12 Pa y 12 Pb, invoco a todo uno, ah, correcto, tu Pa y Pb son ahora 24 y 24 ganas, si, gané, pero una batalla es el mejor de tres, no se ha acabado, jajajaja, ves, es emocionante, no creo que se hagas tan rápido, pero aquí tienes una bolsa de carpetas adecuada para tres, te daré mi carpeta de prácticas personalizada, bien, gracias, lo intentaré, pero no tengo ni idea de qué están hablando, ve con que hay una look, ellos te enseñarán, cuando mejore tu compañero, podrás luchar con todos, un buen jugador es también un buen domador, los domadores con compañeros fuertes luchan mucho, gracias por todo, Digimon, suerte, hasta luego, vamos a ir a pelear un ratito para que les muestre más o menos qué es lo que tenemos que hacer, arreglar dónde tenemos que ir, pero bueno, ya para el próximo capítulo, esto más que nada es para adentrarnos en el mundo de Digimon, como no es un dooflog, como era el caso del Pokémon, no se terminará el juego, sino que iremos viendo qué tal, la manera de bien, Mr. Alexis está decepcionado, supongo que algo no va bien en el mundo real, olvidar el trabajo, olvidar el jefe, la chuleta de cordero, aquí vienen todos, chao, como te decía, no se va a terminar el juego, y será un gameplay que ire subiendo así, creo que, una vez a la semana, todos los viernes, y bueno, se va ajustando, se quedará, y si no, ya veré, de sacarlo, ya veré, pero por ahora vamos a ir haciendo eso, nuestro Kumamon está casi muerto, así que tenemos que comprar algo, acá son las tiendas, en donde se pueden comprar los artículos de HP, creo que se llaman, esta es la rodilla, por ejemplo, acá, las armas, ya les mostraré, cada una, a ver, cómo era, ahí, acá te dicen, para qué Digimon es cada una, cuál sirve, y cuánto le suma de ataque, y eso, así que bueno, se va viendo que hay algunos que sirven, para distintos Digimones, y otras que sirven para todos, así que bueno, eso ya lo iremos obteniéndose, con los bits que vayamos ganando, porque ahora no se puede, pero bueno, este es de herrería, este creo que es el de la, casa de empeños, no me acuerdo que era esto, a ver, ya veré, y acá, Wizzarmon, eso sí, está caro de las tiendas, dice, y acá sí, tiene los artículos, para curarnos, cada potencial, cura 500 pb, después del revivir, el vida, conexión match, conexión potencial, acá, cada uno de los artículos, que le va mejorando a nuestro, a nuestro Digimon, y le va curando los estados, y demás, en este momento, no me alcanza para comprar nada, así que saldremos, no más, y, bueno, curaremos a tu mamón, y, en el próximo capítulo, mejor, porque si no, se va a hacer muy tarde, muy largo, digamos, el capítulo, ya empezaremos a, a entrenar a nuestros Digimon, les mostraré los gimnasios, que son para entrenar, no, no en este caso, para enfrentarnos, y después, si hay, entrenadores, como líderes de zona, creo que se denomina, que, es necesario, para seguir avanzando, en la historia, derrotarlos, y para seguir, que se nos sigan abriendo, más territorios, hay una subasta, de extraños objetos, pero, como puede participar, así que, a ver, haremos una cosa, en el próximo, bueno, hasta acá lo dejaremos, les mostraré, nada más, el, de estado, en la, pestaña de estado, de cada Digimon, que se le pueden ver, las 10 evoluciones, cuando la van adquiriendo, van saliendo, a la parte derecha, del nombre de Kumamon, y van mejorando, las estadísticas, que son de fuerza, defensa, de cada elemento, que son necesarios, para tener, otro tipo de, disoluciones, en el equipo, acá se le puede poner, en la cabeza, en el cuerpo, todas las armas, y los escudos, y protecciones, y todo demás, que van mejorando, también las estadísticas, de cada Digimon, así que bueno, eso también, iremos adquiriendo, según, vayamos pagando dinero, porque, si no, no podemos seguir, arrastrando, básicamente, sería eso, después, bueno, cada uno, y después, en la otra pestaña, y, cada uno, bueno, podemos seleccionar, por ejemplo, si quiero que el Patamon, sea mi compañero, de pelea, al comienzo, o Gidmon, y así, así que bueno, eh, más que nada, eso era, eso será, hasta acá lo dejaremos, después lo guardaré, y bueno, en el próximo capítulo, en el episodio, 2, de Digimon World 3, seguiremos avanzando, con la historia, ya me acordaré, de cada cosa, que hay que hacer, en cada lugar, en cada ciudad, y bueno, empezaremos a entrenar, y enfrentarnos, contra otros, contra otros personajes, que tengan otros Digimon, así que bueno, eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado, que lo disfruten, que si les gustó, que le pongan like, que se suscriban, que comenten, y que lo compartan, con todos sus amigos, y amigas, que les interese, Digimon World 3, la temática, más o menos, de los gameplays, así que bueno, nada, eso nada más, un abrazo grande, un beso para todos, y nos estaremos, reuniendo seguramente, el lunes, subir un nuevo video, no sé si de subir, un nuevo newslog, de Pokémon, o de algún top, o algún, blog, quizás un top, de, open, de anime, ya veré, pero bueno, eso será, eso sería, más o menos, y el próximo viernes, tendríamos el segundo capítulo, de Digimon, si no lo subo el lunes, al nuevo newslog, de Pokémon, quizás lo suba el miércoles, así que bueno, eso estará, viendo, durante la semana, que viene, porque también, empezando las clases, y todo eso, así que bueno, nada más, eso es todo, así que un abrazo para todos, suscríbanse, comenten, compartan, denle like, todo, un abrazo, y que estén bien, hasta luego, y, 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 y,